Pamploneses, viva San Fermín, Inuín Darac, bueno San Fermín. Así estábamos el año pasado, ahora mucho más tranquilos por responsabilidad. Jesús Garizoain es uno de los protagonistas de los San Fermín del año pasado y un hombre prudente y paciente que espera sin duda con emoción y cierta pena los que llegarán. Jesús Garizoain, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amaya. ¿Cómo se siente esa imagen ahora mismo? Al final es un momento tan emotivo que siempre lo recuerdas con mucho cariño. Es un momento que todo pamplones está deseando vivir. Ahí me tocó ser el afortunado de representar a la banda La Pamplonesa en nuestro centenario. Y un momento único. Ojalá todo el mundo pudiera vivir una experiencia de estas características. Así es. ¿Cuál sería vuestro mensaje desde la pamplonesa, desde el ritmo más poderoso de nuestra ciudad en San Fermín? Ese mensaje de la pamplonesa al mundo, ¿no? En forma de música. Pues hombre, al final la música ya sabemos que llena muchos de nuestros momentos, tanto para celebraciones alegres como tristes. Es un componente ideal que nos acompaña en cualquier tipo de situación. Este año no va a poder ser, pero es que yo creo que lo que se impone es un poco el recuerdo a todas las personas que ya no están con nosotros. Y sobre todo, pues eso, el reconocimiento a quien ha trabajado tan denodadamente para poder sacar esta situación adelante. Así es. Sin duda alguna, la pamplonesa no tiene actos oficiales estos días. ¿Pero habrá alguna sorpresa o no? Este año no hay ningún acto oficial. Lamentablemente no va a haber ninguna diana, no vamos a ir a los toros, no va a haber procesión, no va a haber nada. Hombre, sí que nos gustaría hacer algún pequeño guiño, poder estar cerca de todos estos colectivos que han estado en primera línea luchando contra esta terrible pandemia. Pero como todo ocurre tan, tan precipitadamente, tan así, es tal el desconcierto que tenemos en esta situación, que bueno, habrá que irlo sopesando poco a poco. Y bueno, pues algo nos gustaría hacer, desde luego. Algo hay en mente. De momento me parece que no se puede revelar, pero igual retumban los tambores de la pamplonesa, ¿no? Algo intentaremos por ahí. Jesús Garisoán, que no nos va a decir exactamente qué va a pasar, pero estaremos muy, muy pendientes. Jesús, el reconocimiento a los sanitarios es crucial, ¿no? Si hubiera que ponerle música y una partitura a la labor realizada por nuestro personal sanitario, ¿con qué ritmo podríamos acompasar ese homenaje? Yo desde luego les pondría la marcha que tocamos en la procesión del día 7, ya por hilarlo un poco con las fiestas de San Fermín, que con la marcha de Jerusalén, que solemos tocar siempre en la calle Nueva y en la plaza del Consejo, donde se canta la Jota, que es una marcha lo suficientemente solemne, imponente, o sea, contundente, que transmite esa solemnidad y un poco la seriedad y el carácter que tenemos que adoptar en este momento. No estamos en un momento de especial alegría, pero sí que es una música solemne y apropiada, yo creo, para la situación. Claro, la ciudad espera también, ¿no?, a la pamplonesa, siempre los sanfermines, bueno, pues tienen ese empaque que le ponéis, los músicos de esta gran banda de nuestra ciudad, que en cuantas ocasiones ha dejado de salir a un acto como este, decíamos antes, ni virus ni pandemias han acabado con los sanfermines, sí las guerras, pero la pamplonesa ha dejado de salir en algún momento, por alguna circunstancia especial, ¿la recuerdas? Por lo que a nosotros respecta, yo creo que no, lo que comentabas, en el periodo de la guerra civil, y yo creo que poco más, o sea, las suspensiones que ha habido en momentos puntuales por el año 78 y el asesinato de Miguel Blanco, pero por lo demás yo creo que la banda nunca ha dejado de estar ahí y nunca dejará de estar. Sí, sin duda. Bueno, vamos a poner la mirada en el futuro, en 2021. 2021. Si pidieran opinión ahora mismo a la banda de la Pamplonesa, a cada uno de sus músicos, ¿cómo debe ser la próxima fiesta? ¿Tú qué dirías, Jesús? Hombre, yo creo que miedo me da, porque todos estamos poniendo muchas esperanzas en el 2021, y me temo unos sanfermines elevados al cuadrado, al cubo o a la enésima potencia, y así que espero unos sanfermines que los vamos a acoger con muchas ganas, con el deseo de que todo salga muy bien, y sobre todo con muchas ganas de recuperar este tiempo perdido, de estos sanfermines, entre comillas, robados que tenemos este año. Eso es, en pausa, ¿no? Los sanfermines, la ciudad y el conjunto del planeta. Jesús Galizón, muchísimas gracias por acompañarnos, por poner esa nota también musical a esta no fiesta, y que vayan bien estos días, y buen verano. Igualmente para todos vosotros. De acuerdo, gracias Jesús, hasta pronto, y ojalá puedas volver a repetir la suerte, de volver a lanzar el chupinazo en otro momento de tu vida.